Sigo pensando que es muy injusto el sistema en parejamientos de Riot Games y que sobre todo en los servidores más pequeños literalmente es una troleada lo que puede llegar a pasar, o sea yo estando en Diamante me han puesto con Challengers y al revés, recuerdo estar en Master hace 8 meses y ponerme contra platinos o algún oro, se supone que estoy en Master, porque estoy jugando contra un oro, es que no se lo merece él y no me lo merezco yo, la cola flexible ahora mismo es full meme.